Recibe a Mbris, Pasa Zagueño, Batistuta por el Arco Central, Recibe Zague, Asprilla, Jorge en el Arco, Jorge Campos. Aficionados que ven en la Ciudad del Fútbol. Aficionados que ven en la Ciudad del Fútbol. Aficionados que ven en la Ciudad del Fútbol. Esmeralda Méndez promete autosuficiencia. Dentro de su plan de trabajo se contemplan 11 puntos importantes. Tijuana, Baja California. Esmeralda Méndez, Santa Cruz. Flamante presidenta de la Asociación de Arqueros de Baja California presentó su plan de trabajo en donde destacan 11 puntos a desarrollar durante los próximos 4 años. La cachanilla de 35 años, que en su momento fue seleccionada nacional y representó a México en diversas competencias internacionales en países tan disímbolos como El Salvador, Colombia, China y Francia. Está firmemente convencida de poder cumplir con este importante cargo. Durante la asamblea en la que fue electa junto a todo su equipo de trabajo, dio a conocer la forma en la que trabajará de aquí hasta octubre del 2017. Se creará un organigrama de trabajo con la descripción de las funciones de cada uno de sus colaboradores. Además, promoverá la sustentabilidad propia en todos los clubes de tiro con arco para no depender tanto del apoyo de los gobiernos estatales y municipales. Ella es Esmeralda Méndez, Santa Cruz. Por supuesto, destaca el apoyo a los arqueros de alto nivel a formar parte de la selección nacional en todas las categorías y modalidades. Además, acotará a los electivos con un sistema estatal fijo, esto con la finalidad de buscar a los arqueros más adecuados para la representación de la Olimpiada Nacional. Consolidar el calendario de eventos de Baja California, exclusivamente enfatizando en dicha agenda en el orden de relevancia. Se propone realizar un reglamento de la Asociación de Arqueros con sus acciones y amonestaciones, dijo, además de promover el Fondo de Ahorro Económico para reducir gastos en eventos mediante una cuota mínima mensual por parte de sus miembros. Borreguita Sacribilla Leonas Las borreguitas del bachillerato universitario en Mexicali estrenaron un tricampeonato al arrollar con un escandaloso 56 a 0 a las leonas del Cobasco ante el Nuevo León en actividad de la primera jornada de la Liga Premier de Fútbol Americano Femenil de Banderitas, que se llevó a cabo de la mañana de ayer en el campo a PAM de la Ciudad Deportiva. Fue un duelo que Borreguita dominó por completo, dando cátedra tanto a la defensiva como a la ofensiva. Al ataque, la mariscal de campo, Mitzi López, se lució lanzando cuatro pases de anotación, un para Monserrat segura, mientras Natalia Celaya y Andrea Díaz también atraparon el ovoide en las diagonales. A la defensiva, Borreguitas jugó por notas sin permitirle gran cosa a la escuadra del Valle de Mexicali, incluso se dieron el lujo de realizar tres interceptaciones y regresarlas hasta las diagonales. Dos de estas fueron de Andrea Villagrana y una más de Carda Verdusco. De esta forma inició una nueva era para las borreguitas del bachillerato del Buccini, equipo que por vez primera en cinco años juega sin su mariscal de campo emblemática, Sofía Flores, jugadora a la cual le retiraron su número tras completar gran trayectoria defendiendo los colores de esta institución. Así Borreguitas se coloca en el clima y en la cima de la tabla de posiciones y de inmediato levanta la mano para buscar el cuarto título en forma consecutiva de la Liga Premier. Sensacional victoria de cheetahs sobre las cimarrones. Las cheetahs hicieron la carrera del indio al venir de atrás para imponerse 7 a 6 en muertes súbitas a las cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California en duelo que se llevó a cabo la noche del sábado en el estadio de Tsetis Universidad y fue parte de la primera jornada de la Liga Flag de Fútbol Americano Femenil de Banderitas. El duelo arrancó nivelado con dominio de los cuadros ofensivos por debajo sobre las ofensivas y en los primeros minutos ni chitas ni cimarronas lograban darle forma a sus ataques. Antes del descanso cimarronas Mexicali logró abrir el mercado y lo hicieron coronado con una gran serie ofensiva siendo Arantza Jiménez quien corrió una yarda para darle 6 puntos a las universitarias. El duelo arrancó nivelado con dominio de los cuadros defensivos sobre las ofensivas y en los primeros minutos ni chitas ni cimarronas lograban darle forma a sus ataques. Antes del descanso cimarronas Mexicali logró abrir el marcador y lo hicieron coronando una gran serie ofensiva siendo Arantza Jiménez quien corrió una yarda para darle 6 puntos a las universitarias. Al regresar del descanso chitas buscó emparejar los cartones pero una y otra vez se toparon con la fuerte defensa de cimarronas quienes parecían lograrían mantener el cero en el casillero de puntos en contra. Pero faltando 3 minutos para el final del cotejo chitas tomó el ovoide y comenzaron... Pero faltando 3 minutos para el final del cotejo chitas tomó el ovoide y comenzaron... a tener ganancia de yardas en cada jugada faltando un minuto se acercaron a 20 yardas entonces una corrida de su mariscal de campo Alejandra Barbie Guzmán lo tomó las dejó a 5 yardas de la zona de anotación y con solo un segundo por jugarse entonces se vino la jugada del encuentro el balón fue centrado Barbie Guzmán lo tomó observó a sus receptoras mientras la defensa de cimarronas presionaba y cuando estaban a punto de quitarle la bandera lanzó un rayo hacia Patty Guzmán quien lo atrapó en zona de anotación y ante la algarabía de sus compañeras y la desilusión de sus rivales el duelo se empataba y se decretaba la muerte súbita las chitas ganan sobre cimarronas 7-6 7-6 los somateros de asoma vapulean a nuevos valores los somateros de asoma le indalgaron un escandaloso 25 a los nuevos valores en duelo que se llevó a cabo en el campo Andrés Chato Rivera de la colonia Zaragoza y corresponde a la actividad de la liga de béisbol Supermaster la victoria fue para Andrés Bola de Humo Encinas quien lanzó toda la ruta a su estilo y manera como en sus mejores años en tanto Santo Rivera fue el derrotado ocupando de los relevos de Víctor Ábalos y Guadalupe Sánchez los mejores a la ofensiva por los somateros fueron Rafael Uges de 4-3 Julio Montiel 5-2 Ernesto Romo 2-2 Leobardo Félix de 3-2 Arturo Higuera de 3-2 José Luis Méndez de 42 y Héctor Nieto de 4-3 por los derrotados destacaron con el VAT Daniel Hernández de 4-2 Rafael García de 4-3 y Fernando Cervantes de 2-2 en otro frente los super increíbles apalearon 24-7 al Club 60 siendo campo número 2 de la colonia Zaragoza el escenario de Pecotejo la victoria fue para Ramón Juárez con relevo de Andrés Rubio en tanto Luis Lima perdió el duelo con relevo de Benjamín Estrada y Carlos García los mejores a la ofensiva por super increíbles fueron José Luis Ferrat de 6-3 Jesús Jacobo de 3-2 Ramón Núñez de 3-3 Jesús Quiroz de 4-3 Alberto Jiménez de 2-1 Julio Zelaya de 2-1 y Miguel Zavala de 2-1 Losquímicos de 4-3 paws Losquímicos de 4-2 silenaron ян ¡Gracias! ¡Gracias!